Yo quiero decirte que me enamoré de tus lindos ojos De color café, de tu pelo negro Tu boca también, tu piel no es muy blanca Tan poco café, más bien es bronceada De color de miel, tu linda cintura Tus pechos también Y tu lindo cuerpo Lo quiero tener Bendita la tierra Que te vio nacer Bendito los cielos Te vieron crecer De tantas mujeres Que he visto pasar Nunca había sentido Como siento ahora Tu sola presencia Que me cautivó Tu linda cintura Tus pechos también Y tu lindo cuerpo Lo quiero tener Mi linda chiquilla Yo me enamoré Que me enamoré Que me enamoré Tu linda cintura Tu linda cintura Tus pechos también Tus pechos también Y tu linda cintura Tus pechos también Y tu lindo cuerpo Tus pechos también Lo quiero tener Tu linda cintura Mi linda chiquilla Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré